En los últimos días se ha hablado bastante sobre la nueva normativa que va a regir de cascos en Colombia para los motociclistas. En este vídeo lo que vamos a hacer es explicar de una manera fácil y sencilla cómo afecta esto a nosotros los que montamos en moto. Básicamente lo que pasa es que se van a permitir tres normas. SE 2205 que es la europea, DOT que es la estadounidense y la nueva NTC que es la colombiana básicamente viene siendo una traducción de la europea. Este casco por ejemplo ya cumple con la norma SE 2205. Esto quiere decir que si usted ya tiene un casco que cumpla cualquiera de estas normas no lo va a tener que cambiar y lo puede seguir utilizando. Hay unos elementos que están causando curiosidad entre los motociclistas y uno de ellos es por ejemplo la cortina para el cuello. Eso no es más que otra cosa que el tapizado. Todos los cascos ya lo incluyen. El otro elemento es este que se llama aletas para las orejas. Nosotros en un lenguaje coloquial lo llamamos cacheteras. En un casco abierto está de una manera un poco más expuesta mientras que en un casco cerrado está en la parte interna del casco. De todas maneras la mejor forma para usted saber si su casco es certificado es entrar a la página www.cascocertificados.org y descargar el certificado de su casco seleccionando la marca. Si su casco no está ahí muy sencillo vaya a la tienda donde lo compró y pida el certificado de su casco.